Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Yo tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Yo tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Tengo un rapi que te va la pena que rancane bailar Yo tengo un cin cin, yo tengo un salto, tengo un repiqueteo que la carne va a ir bailarla. Yo tengo un repiqueteo que la carne va a ir bailarla. Cada gente que azaño tengo que felicitarla. Yo tengo un cin cin, yo tengo un salto, tengo un repiqueteo que la carne va a ir bailarla. Dame un poquito más para adelante, un poquito para yo gozar, porque esta plena se adronta. La gente quiere bailar Yo tengo chiste, yo tengo canta De tu réplica, tengo en la plena que va a andar de bailar Y es que te sube por los pies y es que te llega hasta de espalda Aquí en la plena libre, con plena para los andas Yo tengo chiste, yo tengo canta De tu réplica, tengo en la plena que va a andar de bailar Y es que tú tienes tu piscina Y es que yo tengo mi canta Que cuando escucha a mi plena, allí los pies se te van Yo tengo chiste, yo tengo canta De tu réplica, tengo en la plena que va a andar de bailar Y es que te sube por los andas Yo tengo chiste, yo tengo canta Yo tengo chiste, yo tengo en la plena que va a andar de bailar Yo tengo chiste, yo tengo en la plena que va a andar de bailar Yo tengo chiste, yo tengo en la plena que va a andar de bailar Yo tengo chiste, yo tengo en la plena que va a andar de bailar Yo tengo chiste, yo tengo en la plena que va a andar de bailar Yo tengo chiste, yo tengo chiste, yo tengo en la plena que va a andar de bailar Mueve el maón, mueve la panza, que a mi gente le encanta. Que ahora sí que ruido la panza, que a mi gente le encanta. Porque pa'l mundo la voy a ir a jugar, que a mi gente le encanta. Que a mi gente le encanta. Oye que a mucha gente lo para, que a mi gente le encanta. 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 Y a mi gente Y a mi gente Y a mi gente Y a mi gente Miquitos, rapido, vamos a la gente Que la calle va a bailar Que a mi gente le encanta Que la calle va a bailar Que a mi gente le encanta Que la calle va a bailar Que a mi gente le encanta Que la calle va a bailar Que a mi gente le encanta Que la calle va a bailar Que a mi gente le encanta Que a mi gente le encanta Oye, que buena boita para allá Que a mi gente le encanta Miquitos, rapido, vamos a la gente Que a mi gente le encanta Que me llama la pena, yo voy pa allá Que la calle va a bailar Porque quiero montarla, cantarla y bailarla Que no vaya para allá Que la calle va a bailar Porque está bueno para disfrutar Que a mi gente le encanta Que la libre aquí llegó Que a la calle va a bailar Y yo a mi plena te pongo esta voz Que a mi gente le encanta Porque a casa no mira la voz Que a la calle va a bailar Porque a casa no mira la voz Que a la calle va a bailar Que esto lo se está clavando Que a la calle va a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!